Hola chicas, ¿cómo están todas? Las extrañé. Acabo de hacer el video en inglés, me voy a sentir un poquito awkward tratando de repetir todo lo mismo, pero lo que tenía que hacer en inglés lo tengo que hacer en español. Por supuesto, muchacha, de verdad he estado bien ocupada, perdónenme, como le dije antes, el verano tengo mis nenes y es chaotic, es un chaos en esta casa. Con mi niña chiquita y la de 16 años y el de 19, es un, te digo, tengo de todas las edades y es increíble. So, déjame empezar este video para decirles lo que me está gustando y esté usando mucho en el último, yo diría el mes de junio, es junio, oh wow, junio y lo que vamos ya de julio. Y una cumplita que hice hoy. So, quería decirles, muchachas, las extrañé, yo extraño a YouTube de verdad, pero es que no encuentro el tiempo y me da coraje a veces que no encuentro el tiempo. Pero, cuando ya esté llegando más el tiempo del frío, le voy a dedicar más tiempo, se los prometo. Compro más maquillaje también durante ese tiempo porque en el verano no me gusta usar mucho maquillaje porque siento como que, I don't know, no, 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 no sé, es muy natural. Mucho maquillaje en el verano y se pone como cakey a veces, uno suda, ahora mismo está a noventa y pico de grados allá afuera que está horrible. So, anyways, déjame terminar de estar hablando y empezar con el video. Este, ok, tengo que decirles, son dos otras cosas, ya yo las he mencionado, no sé si en este canal o en el canal de inglés, pero las tengo que repetir porque son cosas que yo he estado usando todos los días. I mean, sin mentirles, todos los días. So, déjame empezar con este, el polvo de Chanel. Este polvo de Chanel es el número 30 natural, translucent number 2. Tiene un poquito de color, muchachas, pero este polvo es excelente. Si van un poquito caritos, chequen la página chanel.com porque no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. La venden en Macy's, en Bloomingdale's, Lauren Taylor. Sí, es carito, creo que vale más de 50 dólares, creo que. Pero es tremendo polvo, tremendo, tremendo polvo. Esto yo lo voy a tener toda la vida. Yo no me veo nunca sin esto, porque te, 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 it sets your makeup, eh, um, te mantiene el makeup puesto, pero te deja la cara tan y tan lisecita que parece una muñequita de porcelana. Me encanta. Otro producto que yo estoy usando mucho es este bronceador de Too Faced, Chocolate Soleil. Solo he mencionado, me encanta, lo tengo puesto ahora, um, huele a chocolate, este, y es un color brown, mate, no tiene color china, es un color tan natural. Me sirve para cuando, en el invierno que tengo la cara más blanca y ahora que estoy más quemadita, también igual, me encanta. Um, otro producto es este esmarte de uña, se llama Huelo de Soya, creo que ya se lo había mencionado. Y este, me encanta. Este es uno de los favoritos míos de, de, de esta temporada. Otro producto es esta brocha de Crown, Crown Brush. Yo se lo había mencionado también en un haul, cuando lo compré, me encanta, me encanta, me encanta. Porque no es tan suave que te deja el polvo en un solo aquí, no sé si esto lo ha pasado, pero a mí me pasa. Pero, eh, pero es lo suficiente durito para moverlo, ¿no me entiendes? Es, 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 para mover el producto. Pero no siento como que me raspa la cara, no sé cómo explicarlo. Este, me encanta, me encanta, me encanta Crown Brush, eh, Crown Brushes. Um, y creo que la compañía se está yendo a bancarrota, muchachas, o están vendiendo estas brochas. Estas son brochas de treinta y pico de dólares, o veinti-, treinta y ocho o veintiocho dólares, creo que vale esta. Y la tienen por dos o trece dólares, o, entren a la página Crown Brush, este, búsquenlo en el internet, no sé cuál es la página. Este, google it y la van a encontrar. El próximo, el próximo es este, los guard, los guard, um, ¿cómo se llaman estos? Guard Brushes. Eh, me encantan. Es, no vale la pena gastar tanto dinero en las brochas y no poder gastar cinco dólares en los guards. Esto mantiene las brochas bien pegaditas, bien juntaditas, que no pierden la forma donde las compró, como las compró, las protege. Me encanta esto. Esto ha sido una de las mejores inversiones que yo he hecho. Me encanta. Otro producto que me está encantando es este Body Scrub Exfoliador, creo que se dice, de Bath and Body Works. Es de mango con coco. Muchacha, Dios mío, qué rico huele esto. La azúcar que tiene es bastante fuerte, que tú sientes que te está exfoliando, creo que se dice, la piel, pero sin raspártela mucho. Yo creo, perdón, que es un poquito muy fuerte para mujeres que tienen la piel muy sensitiva. A mí me encanta, yo no lo uso todo el tiempo, pero cuando me siento la piel como que reseca y quiero dármele un brillito, o voy a salir y quiero untarme a las piernas para que esté bien brillosita, bien suave. Esto, oh my God, es tremendo. Lo venden usualmente a 14 dólares y yo lo compré a 7 dólares porque tienen 50% de descuento. Me encanta. El olor, como le dije, huele a coco con mango, pero huele más a mango que a coco. Pero riquísimo, me encanta. Otro producto que me está encantando es este Pore Professional para los poros grandes. Muchacha, es fenomenal. Me llena el poro, pero cuando me unto el maquillaje por encima, no se me mueve. Y esto me pasaba con el Dr. Brent, pero con este no me pasa. Perfecto. Ese me vino con el Allure Beauty Box. Ahora voy a entrar a la parte de las compras. Compré este spray, se llama Urban Decay All Nighter. Y es para set the makeup, para fijar el maquillaje. Es 4.0 onza fluida por $29.99. Espero que me funcione porque creo que está bastante caro. Leí los reviews. Ay, te pelo. Leí los reviews y todos son muy buenos. La gente dice que sí funciona. Yo les dejaré saber cómo funciona esto. Otra cosa que compré, muchacha, las uñas las tengo. No sé por qué, si es una vitamina que estoy necesitando en mi cuerpo. O es la tiroides. Pero las uñas se me están poniendo bien suaves. Se me están chipeando, se me están cortando. Están horribles. Horribles, horribles. Miren esto. Ay, no sé si pueden ver. Anyways, me compré esto de Essie Grow Stronger Soft Weak Nails. Es así. Y lo puedes usar hasta solo. Porque lo tenía solo y se veía bien bonito. Un colorcito bien pink pastel, bien bonito. No me acuerdo el precio. Creo que vale casi alrededor de 10 dólares. Eso les dejaré saber cómo funciona esto. El diseñito que tengo en las uñas son estos paquetitos, muchachas. Si lo ven, no piensen que es para niñas. Mira qué bonito y qué delicadito se ve esto. Y nada más costó 3 y pico por 400 stickers. So, bastante bien. Otra cosa que compré, muchachas, si yo hubiera sabido que esto me iba a salir tan caro, yo creo que yo no lo compro. Las brochas para los cepillitos para el Travel Sonic mía, 2 por 40 dólares. Esto está bastante caro. O sea, ustedes, cualquiera de ustedes, si saben, si hay un link que ustedes tengan de Ebay, de un vendedor confiado, déjenme saber porque yo no voy a gastar más este dinero así caro. 40 dólares por dos cepillitos. Cuando yo compro cepillos para lavar el baño por un dólar. Esto como que se me hace un robo. No sé. Pero, si encuentran, muchachas, por favor déjenme saber dónde puedo conseguir la brochita. 40 dólares es insane. Otra cosa que compré, y esto es totalmente separado, a ver si me va a dar para hablar esto, es esta pasta de dientes Sensodyne para dientes sensitivos, muchachas. Si ustedes, déjenme decirles rapidito, yo fui al dentista, a mi dentista que yo tenía de bastante tiempo, y viene y me dice que yo tengo 10 cavities. 10 cavities, no sé cómo se dice, me dejan saber. Y yo dije, 10 cavities, ¿cómo va a ser que yo tengo 10 cavities si yo me lavo los dientes día y noche, I floss, me lavo la boca con el mouthwash? Yo dije, ¿cómo puede ser que yo tenga 10 cavities? Yo no podía quererlo. Es como me dijo, a mí estás enferma, tienes una enfermedad. Yo no lo podía creer, yo estaba incrédula. Lo suficiente que fui a otro dentista. Y le doy gracias a Dios que fui a otro dentista. Muchachas, el dentista me sacó, me metí en una máquina que es como si fuera un cascan, no sé cómo es, un cascan, me hizo morder una cosita y la máquina se te da por toda la cabeza, por todo el frente de la boca, te saca rayos, rayos X de 360 degrees por toda la dentadura. Ustedes pueden creer que me encontró una sola cavity, cavity, en la parte de atrás, en una muela, en una muela, un wisdom tool, en un cordar, y me lo va a sacar. Y me dice que no me va a hacer daño los dientes. Muchachas, yo me cuido los dientes, yo soy tan psicópata con mis dientes que es increíble, increíble. Yo, lo primero cuando yo miro a alguien en la boca, tiene que tener una, no sé, tiene que tener unos dientes bonitos. Yo sé que no es fácil, que la gente, hay mucha gente que, mi niña tiene muchos problemas con los dientes. Yo gracias a Dios y a mi mamá, genética, que mis dientes salieron bastante bien. Pero yo tengo, yo soy un freak cuando se vienen mis dientes. Anyways, chequen, busquen otra opinión porque, yo se lo dije a Dios, ¿cómo va a ser que yo, you know, que, ¿qué pasa? Que, ¿dónde están mis dientes? You know, que me dijo dónde están, you know, ¿dónde están mis dientes cavities? Me dice, no los tienes o no te puedo decir que los tienen. So, un little story para ustedes. Muchachas, las veo, se me está acabando el tiempo. Dios me las bendiga, nos vemos muy pronto. Bye.